Ya puedes conseguir My Feelings de Miragosk en las principales tiendas digitales de música Spotify, iTunes y Amazon MP3 Si te gusta la buena música, My Feelings te encantará También a la venta en CD, en Las Delicias, Deco y Fotos Rojas No pierdas esta oportunidad, consigue ya My Feelings de Miragosk En Televisión Tarifa estamos con nuestra gente, estamos con nuestros negocios Por eso esta campaña publicitaria de Carnaval y Semana Santa te lo vamos a poner más fácil que nunca Publicita tu negocio por tan solo 100 euros Y si quieres por 20 euros más, también la incluimos en Radio Tarifa Ahora tu negocio llega a más público por menos dinero Más información en el teléfono 956 6841 86 extensión 564 Área de Comunicación del Ayuntamiento de Tarifa Comprometidos con nuestro pueblo Radio Tarifa Escucha Buenas noches Tarifa Desde las 5 y media de la mañana los más tempraneros se han apostado junto a la taquilla del Cine Municipal Alameda Para conseguir los primeros abonos que se ponían hoy a la venta para el concurso de comarcal de agrupaciones carnavalescas Que como ustedes saben tendrá lugar la próxima semana, lunes, martes y miércoles de la próxima semana En tan solo un instante conocemos más detalles sobre esta interesante noticia Pero antes damos comienzo a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes 11 de febrero con los titulares Desde primeras horas de la mañana los aficionados al carnaval han guardado cola frente a la taquilla de la Alameda Para asegurarse un abono en las tres noches del concurso de agrupaciones La venta de entradas sueltas se realizará a partir del miércoles 13 de febrero Cerca de un centenar de vecinos participaron el pasado sábado en la repoblación de la zona del Pimpollar en el Monte de Facinas Se enseñó a sembrar alcornoques, acebuches y quejigos en la décima edición del programa educativo Bosque Vivo Al Tarifa le pudo el nerviosismo y acabó el encuentro de ayer con el marcador adverso de un gol a cero Encajado en propia meta Los nadadores Aranda con un tercer mejor puesto y Sanabria con un cuarto Confirman su buen momento en el absoluto de Málaga Comenzamos ya, los más tempraneros se han apostado a las cinco y media de esta madrugada Ante la taquilla de la Alameda para asegurarse el abono en el concurso de agrupaciones de carnaval Que se celebrará la próxima semana Todavía mañana martes se pueden adquirir abonos al precio de 25 euros A partir del miércoles 13 de febrero se ponen a la venta las entradas sueltas Nada mejor que el humor y las risas compartidas para hacer frente al frío del intemperie Y es que algunos se han apostado ante la taquilla del Teatro Alameda todavía de madrugada y sin luz El objetivo era garantizarse el asiento esperado en el patio de butacas Para asistir al concurso de agrupaciones del carnaval los días 18, 19 y 20 de febrero Minutos antes de las 10 de la mañana, hora de apertura de la taquilla Algunos ya acumulaban varias horas de cola a la espera del ansiado abono Desde las 5 y media de la mañana ¿Que estaría solo? Sí, porque tenía cita con el Alimán para donarme los 10 y al final voy a perder la cita y todo Solo, solo, con mi cuñado solo ¿Y te ha traído el termo de café? El termo de café, me he hincho de churro Tengo una concentración, la cabeza con los gorros del frío que tenemos Pero bueno, merece la pena, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué estáis tan temprano aquí? Porque por lo que se ve este año hay movidas Está la gente calentita con el carnaval Este año parece que está la gente movidas Y vamos a sacar las entraditas para que nos vean Imaginamos que queréis asegurar la compra del mejor sitio, ¿no? Por delante o por donde queráis ¿Y queréis buscar una entrada en concreto? Por el centro, por el centro que esté Para que se ponga toda la familia Mira, tú sabes que ahí las familiares somos los que tenemos que animar Aunque yo estoy en una agrupación Pero el que tenga que levantar soy yo Me va a levantar la parienta Te echa de la cama Yo desde las 7 menos cuarto ¿Y por qué te vienes tan temprano? ¿Qué es lo que...? Para coger sitio ¿Pero que quieres un sitio concreto? Sí, más o menos en mitad ¿Y eso si no lo haces ahora? ¿Qué pasa que tienes menos posibilidad de después? Claro, me quedo sin sitio Bueno, ¿y qué has hecho aquí desde las 7? Puedo esperar ¿Está en contra con gente? Sí Con todo esto Con esta gente Quiero decir que te ayuda a mantenerte, ¿no? Aquí, de pie Sí Cuando es frío Claro La venta previa de abonos Se prolongará durante mañana martes Con taquilla del teatro abierta Entre las 10 y las 2 de la tarde Cada persona puede adquirir un máximo de 4 abonos Las entradas sueltas para acudir a algunas De las dos semifinales del concurso Se podrán adquirir también en la taquilla de la Alameda Los días 13, 14 y 15 de febrero Al precio de 8 euros Las entradas para acudir a la final del concurso Se pueden reservar igualmente de manera previa al precio de 12 euros La zona del Pimpollar en el Monte Público de Facina Fue repoblada el pasado sábado Con cerca de 600 especies características de la zona Como el Alcornoque, el Quejigo o el Acebuche Grandes y pequeños participaron así de una lección al aire libre Sobre cuidado y conservación de la naturaleza más cercana Son ya 10 años de la campaña Bosque Vivo Organizada por los ayuntamientos de Facinas y Tarifa Y la asociación Amigos de los Alcornocales En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente Tras las explicaciones previas de los técnicos de Medio Ambiente Poco a poco, los participantes en la décima campaña Bosque Vivo Se incorporaban a la zona del Pimpollar Una suave heladera del Monte Público de Facinas Que cada año acoge la siembra de especies arbóreas Propias del lugar como el Alcornoque, el Acebuche, el Quejigo o el Chopo Para hacer de la conservación del monte un asunto concerniente a todos Se busca la participación de escolares y población adulta Por eso, a golpe de soleta, con la ayuda de los mayores La repoblación tiene mucho de aula abierta en la naturaleza La idea es comprender y entender mejor desde la práctica Cuánto importa cada gesto Y el mensaje parece llegar al receptor Este es el tercero Y estamos haciendo el boquete allí Y ya cuando planté este, vamos a plantar mucho Porque yo quiero plantar mucho este año Y a ver si podemos llenar el campo entero de árboles ¿Tú ya has participado otra vez en estas cosas y has venido aquí otra vez? Sí, el año pasado fue el único que falté Pero llevo un montón de años viniendo aquí O sea que te gusta esto de estar en el campo y trabajar Sí, y yo todos los años vengo a plantar árboles Yo no voy a coger secas, yo voy a plantar árboles Y a veces voy con mis amigas y plantamos entre los padres y las niñas un montón de árboles O a veces me llevo la cámara y echo fotos porque a mí me gustan mucho las flores Y me gusta mucho echarle fotos ¿La naturaleza te gusta? Sí Y para que la naturaleza siga hay que cuidarla Y hay que seguir intentando mejorar que esté más limpio Tirar las cosas reciclándolas Pablo Chico de Facinas tiene también claro Que el paisaje que rodea la población en la que vive es cosa de todos Por eso se lanzó al monte en compañía de su padre para sembrar plantaciones que sigan poblando los montes de Facinas Pues el agujero bien hondo ¿Y te está costando mucho trabajo abrirlo? ¿Cómo está la tierra? Está durilla Por lo menos en esta zona, ¿no? Sí ¿Tú ya habías plantado antes? ¿Tenías alguna experiencia en esto? Sí, otro año he estado aquí también plantando Porque tú eres de Facinas, quizás Y bueno, ¿te está saliendo tan hondo como dicen que hay que hacerlo? ¿O lo estás haciendo más en la superficie? Hombre, también me están ayudando porque yo solo me cuesta ¿Cuántos has plantado ya? Por lo menos cuatro o cinco ¿Y te gusta a ti esto? ¿Por qué te has decidido a venir? Hombre, porque me llamaron y digo, venga, vamos Es un plan distinto para el sábado, ¿no? Sí ¿Tú conoces esta zona de Facinas o no la había visitado? Sí, esta sí ¿Y qué te parece la naturaleza de aquí? Pues me parece bien buena naturaleza Y también me parece bien el plan este de venir a replantar árboles Es interesante plantar, porque significa que tú aportas algo Aportar la voluntad de venir a plantar árboles Y la solidaridad Parece que la naturaleza es más tuya, ¿no? Que hay algo de ti Organizada por los ayuntamientos de Tarifa y Facinas La reforestación que cada año se realiza de la mano de la Asociación Amigos del Parque Natural de los Alcornocales Ha dispuesto de casi 600 plantaciones de especies diversas La Delegación Provincial de Medio Ambiente las hace llegar a las zonas más deterioradas del Parque Natural Que se extienden a lo largo de distintos municipios gaditanos El objetivo es asegurar que la naturaleza siga su curso y se renueve En esta décima campaña los recortes económicos han llevado a prescindir de alicientes añadidos como el desayuno tradicional ofertado al inicio de otras repoblaciones Sin embargo, el seguimiento y respuestas de los voluntarios ambientales no se ha visto mermado El décimo año consecutivo, gracias y de aquí quiero agradecer antes que nada a los amigos del Parque de los Alcornocales Que año tras año ponen interés para que esta actividad se pueda llevar a cabo Igual que el ayuntamiento de Tarifa, el técnico municipal, ¿no? Y es una... todo el término municipal espera este día, ¿no? Hemos tenido la gran suerte hoy de tener un buen día De que van a disfrutar toda la gente que está aquí Con la naturaleza y sembrando estos arbolitos Como tú bien decías, que no tengan añadido de otro año De tener la comida, el desayuno, ¿no? Con las circunstancias que hay y como sabemos que está todo, ¿no? Pero que desde aquí, el año que viene, queremos potenciar Y reactivar otra vez lo que es el desayuno y esa comida, hay que hacer un arroz, ¿no? Y, ¿qué te digo? Que yo creo que disfruten toda la gente y que esta actividad no se vuelva y no se pierda nunca Los mayores y sobre todo los niños, ¿no? Que sepan lo importante que es la naturaleza, sembrar y la energía que estamos transmitiendo a la atmósfera, ¿no? Yo creo que es importante que desde chiquititos sabemos lo importante que es sembrar un árbol, ¿no? Y conocer el entorno en el que vivimos Y conocer el entorno que mucha gente que nos pasa, que vivimos Y hay veces que no conocemos los sitios tan cercanos y tan bonitos como tenemos aquí en el campo de libertad El programa de educación ambiental y concienciación encuentra cada año entre los menores Su grupo más nutrido de voluntarios para repoblar el monte No siempre es fácil hacerse con el manejo de la soleta en pocas horas Pero aquí lo que importa es la voluntad y las ganas de aprender a cuidar de la naturaleza Con campañas como esta, la Administración aspira también a divulgar la riqueza y características de un entorno natural Que a pesar de la cercanía, muchas veces no se conoce Lo recalcaba así el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Santos Quien por otro lado apuntaba a la importancia de las acometidas de mantenimiento y cuidado del monte Acometidas en estos días Desde el gobierno se subrayaba así especialmente a las tareas de desbroce Iniciadas en zonas como Paloma, como acciones que se convierten en una prevención contra el fuego Es muy importante que la gente joven conozcan su entorno, cómo se vive, cómo se planta La vida que hay que darle a un árbol De hecho ahora se van a hacer unas replantaciones para los colegios Y van a venir los niños a hacer las plantaciones Donde ya le inculcarán los profesores y los técnicos de Medio Ambiente que vienen La importancia que tiene cuidado hoy nuestro medio ambiente, nuestro parque Y como no, el campo general Porque claro, lo más importante es que desde las iniciativas estas La educación ambiental, bueno pues hay mucha gente que se lo toman muy en serio De hecho este año se va un poquito en falta, que hay aquí bastante menos gente Pero otro año al día este viene gente incluso de distintos municipios A este tema de la repoblación Pues mira, se están limpiando algunas zonas en el término de Tarifa Por empresas privadas como son las eólicas Todas aquellas líneas que van por debajo de las líneas de alta tensión, de los molinos Porque bueno, eso también evita el fuego y mucho más Pues ya en Tarifa tenemos la experiencia de que se nos han quemado varias veces los montes Y afortunadamente, bueno, pues el año pasado tuvimos la suerte que aquí no tuvimos ningún fuego Pero bueno, tenemos la experiencia de estos años atrás y donde el monte lo tenemos que cuidar Porque desde ahí la protección del agua, la protección del medio ambiente y la humedad es fundamental La gente dice, bueno, el campo, pero es que de la mar vivimos todo y del campo vivimos todo Vivimos en un mundo tan acelerado con la industria, con esto y lo otro Que lo que es el medio ambiente no lo podemos olvidar, ¿no? Porque imagínate lo agradable que es estar aquí una mañana como hoy, es una maravilla, ¿no? Entonces que la gente saque a sus hijos y a su familia y puedan venir a las zonas recreativas como esta Y que estén cuidadas como están estas y demás Yo creo que es algo bonito, deseable y aconsejable y que se mantenga, ¿no? Sobre todo en tema de limpieza y que la gente, bueno, con el camino que han hecho aquí El sendero que hay aquí tan bonito Bueno, yo creo que tendríamos que pedir un poco más, ¿no? Que la Junta invierta un poco más en este tema Porque, bueno, es parte de nuestra vida cotidiana diaria Cerca de 100 voluntarios de edades diversas Se desplegaron el pasado sábado en el Pimpollar de Facinas Para hacer realidad el lema de Bosque Vivo Los premios Isidro de Peralta que otorga anualmente la Asociación Melaria Fueron entregados con éxito de convocatoria El carácter festivo presidió el momento La directiva de la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural Aprovechó para seguir reivindicando cuestiones que afectan directamente al legado histórico local El Gobierno y otros concejales de la Corporación Quisieron estar presentes en el acto que se celebró en el Salón Rojo del Casino Tarifeño Por cierto, que Televisión Tarifa emitirá íntegramente el espacio En la noche de mañana martes, después de Tarifa Noticias La directiva de la Asociación Melaria consiguió una vez más Y en esta decimosegunda edición de los premios Isidro de Peralta éxito de convocatoria La Asociación Melaria, en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural tarifeño Vamos a hacer y que se hace anualmente La sala del casino tarifeño estaba abarrotada de público Y junto a los premiados muchos familiares y amigos de ellos y toda la directiva del colectivo También el Gobierno hizo acto de presencia junto a otros concejales de la Corporación Municipales Llegó el momento de la entrega de los premios propiamente No sin antes ser presentados estos La labor recayó por un lado en la componente de la directiva Mercedes Montano Quien destacó el respeto y escrupuloso trabajo de restauración Efectuado en el número 16 de la calle Santísima Trinidad La hospedería 10 y 6 ha contribuido a mantener el tipismo y la identidad tarifeña Y eso fue también lo destacado Al haber respetado el tipismo y la singularidad de nuestro centro histórico Reconstruyendo la edificación sin menoscabo de sus señas distintivas Manteniendo la localización de la puerta principal del edificio Y la recuperación íntegra de la fachada Que da a las calles San Francisco, Santísima Trinidad y San Casiano Respetando sus típicos balcones de hierro forjado Lo que durante décadas fue un patio de vecinos Con un pozo de mareja en el centro que también se mantiene Hoy se ha convertido en una moderna hospedería Compatibilizando dicha restauración con la nueva construcción De un amplio subterráneo y de una azotea Desde la que se pueden contemplar magníficas vistas de nuestra ciudad El antiguo techo mantiene su diseño a dos aguas Con una hermosa claraboya Sus recios muros interiores, una vez retirado al enfoscado Dejan ver una pared de ladrillo visto Respetando hornacinas con elementos decorativos diversos Todo su interior transmite calma y sosiego en sus distintas estancias Que cuentan con gran luminosidad y una decoración de un gusto exquisito A destacar un rosetón existente en una pared A semejanza de la existente en la cercana iglesia de San Francisco Así como una magnífica y moderna escalera interior de cristal Por todo ello, hoy la Asociación Melaria otorga a Marín Negro El premio Isidro de Peralta en su decimosegunda edición El premio fue recogido por el arquitecto del proyecto desarrollado en Tarifa Por la ciudadana francesa Marín Negro El profesional Juan Carlos Sánchez se mostró emocionado y transmitió sus agradecimientos Y también quería agradecer especialmente a todo el equipo que nos ha ayudado en el proyecto Y especialmente también a los diferentes alcades que nos han seguido Desde el inicio de este proyecto que empezó en el 2003 Con varias complicaciones pero que llegamos al cabo y con la ayuda de todos Y estamos muy orgullosos de tener este edificio aquí en Tarifa Muchísimas gracias El propio presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algecira Estuvo en Tarifa el viernes noche para recoger en persona el premio Isidro de Peralta Su introducción corrió a cargo del también componente del colectivo Juan Manuel Marcos Este destacó el trabajo de acondicionamiento desarrollado por la institución portuaria Una obra integradora dijo que pone en valor un elemento clave del patrimonio tarifeño Como es el castillo y en concreto la torre de Guzmán La que realmente destaca esta nueva presencia, esta nueva visión Permite una contemplación diáfana de la torre octogonal del castillo Cuyo arranque se realza gracias al nuevo acerado y ajardinamiento Y al renovado sistema de iluminación del monumento Ennobleciendo el que seguramente es el punto de mayor tránsito de personas, vehículos Y una de las puertas de entrada o salida de nuestra ciudad Que haya logrado tal grado de aceptación ha sido gracias a la conjunción de dos felices circunstancias Por un lado la seriedad y solvencia de la autoridad portuaria María de Algeciras Y por otro la profesionalidad, la entrega y el compromiso con su pueblo De nuestro paisano miembro también de Melaria, Juan Antonio Patrón Sandoval Que en el ejercicio de sus responsabilidades como jefe del área de desarrollo sostenible de la APBA Se encargó de redactar el proyecto y de dirigir y supervisar personalmente las obras Sin delegarlas en otros de los muchos técnicos que a su orden se encuentran en su departamento Manuel Morón destacó en su intervención la labor desarrollada por los técnicos Y agradeció especialmente un reconocimiento como este Ya que, según dijo, reconoce la manera de trabajar a favor del medio físico y su cultura Y una forma de desligarse así de las críticas más destructivas Muchísimas gracias a Melaria Mi primera promesa es que seguiremos buscando el puñal No se preocupe Para mí es un enorme orgullo recibir este premio Y además una gran satisfacción Normalmente en los puertos tenemos fama de ser depredadores del medio ambiente Del entorno, de las ciudades Y es así, desgraciadamente las obras marítimas tienen un impacto fuerte En las ciudades donde se ubican Pero también les puedo asegurar, y este es un caso evidente De que trabajamos con una gran sensibilidad para intentar compatibilizar Lo que por un lado es una fuente de riqueza y de empleo para las ciudades donde se ubican estos puertos Pero por otro lado intentamos que ese encaje en las ciudades sea lo mejor posible En este caso recibo el premio De la tradición y de la cultura del pueblo de Tarifa Pero Melaria aprovechó el momento para reconocer Hechos concretos a favor de la cultura y el patrimonio Como la aprobación del PEPRI Pero también para recordar otros asuntos pendientes El presidente del colectivo, Javier Antón Hizo referencia a asuntos como la muralla medieval Cuya restauración debe ser abordada según el colectivo Antón no olvidó hablar del castillo y de su restauración Posicionándose en una línea conservadora En lo que se refiere a elementos como la escalera del siglo XVI No olvidó Santa Catalina para lo que pidió celeridad en el proceso judicial El castillo, con toda la historia que lleva encima Debe seguir mostrándola Y que desde el siglo X que se empezó a levantar hasta ahora No debe perder ninguna de las peculiaridades que ha llevado durante todos estos siglos Desde Melaria se apela en primer lugar a la justicia Que por favor, a ver si alguien corresponda Que ponga fin a este juicio que ha hecho Que el castillo permanezca en el estado en el que está Y que se le pueda de algún modo ya empezar a meter mano A reconstruirlo, a asegurarlo para que no se nos venga abajo La recuperación de la isla de Las Palomas como patrimonio netamente municipal Y la restauración de la fachada de San Mateo También fueron apuntados Así como defendió un mantenimiento generalizado De todos los elementos del patrimonio histórico local Ha habido cascotes que han caído a la calle Con peligro para los viandantes, para los feligreses Melaria ha estado en comunicación, ha estado en contacto Con todas las administraciones responsables Para ver si por fin se puede hacer algún tratamiento Para que la fachada no siga deteriorándose como está Es un espacio desconocido para los torifeños en general No es fácil entrar allí Y aparte supone un valor muy grande para nuestro pueblo En todos los aspectos, en el cultural, en el turístico Y apelamos también a todas las administraciones Sabemos del ayuntamiento que también está muy pendiente de ello Pero apelamos a todas las administraciones en concreto Para que algún día pase a manos municipales Y bueno, podamos disfrutar de ese espacio tan único Esta televisión emitirá íntegramente en la noche de mañana martes La decimosegunda ceremonia de entrega de los premios Isidro de Peralta El tarifa perdió ayer frente a la onubense olímpica valverdeña Al perro flaco todo se le vuelven pulgas Es uno de los asuntos destacados en la crónica deportiva del fin de semana Que elaborada por nuestro compañero Rodrigo Serrano Repasa los buenos resultados del tenis de mesa en Valladolid Y de la natación en Málaga Nos vemos El tarifeño Miguel marcó en propia meta en el minuto 3 De la segunda parte del partido disputado ayer En un ventoso López Púa Si a lo largo del primer tiempo hubo que luchar contra el viento Durante la segunda parte el tarifa tuvo que enfrentarse a su propia ansiedad La unión deportiva tarifa no hizo un buen partido Cuando el mejor del encuentro es el portero Algo indica que poco hicieron los hombres del campo Para al menos empatar el partido Lo único que podemos destacar es que la clasificación para el tarifa Queda tal y como empezó esta vigésima tercera jornada Los locales continúan a la misma distancia de la salvación A 6 puntos Le preguntamos a Juan Carlos Camacho Entrenador de la olímpica valverdeña Por las declaraciones vertidas días antes del partido En las que subrayaba que el López Púa Era el terreno de juego más difícil que ellos visitaban El más difícil, por ejemplo, tengo la experiencia en medio del año pasado Que perdí 4-0 aquí Que es un equipo que tiene muy bien las medidas del campo Que no es un equipo para estar abajo Que tiene buenos futbolistas Que el año pasado pudimos ver que aquí en casa tuvo números muy buenos Que además el equipo llevaba dos partidos seguidos consecutivos ganando Y entonces era uno de los partidos que le tenía mucho respeto En el sentido de que aquí es muy complicado Y así ha sido muy complicado ganar aquí Nosotros hemos tenido nuestras opciones Ellos han tenido sus opciones Y nosotros somos contentos con el 0-1 Pero el tarifa sigo diciendo Y no por cumplir Que yo creo que puede dar mucho Y todavía puede salvarse Puesto que el equipo de Huelva al Monte Lo veo con muchos problemas Canela está ahí Y el Bazán tiene una dinámica muy mala Y vuelvo a decir que aquí es un campo Siempre complicado Pero no porque Sino porque los números lo dicen No porque lo diga yo Para Aurelio Cana A pesar de la derrota La lectura del partido de ayer domingo Pasa por una realidad La distancia con respecto a los puestos de defenso Sigue siendo la misma Yo creo que es injusto Porque meternos nosotros al gol En una ocasión que no fue ni clara Ellos al principio tuvieron las ocasiones En la primera parte Nosotros hemos tenido también un par de ellas Yo creo que lo justo hubiese sido en el empate Ahora hablando incluso con el entrenador de ellos Dice que claro Que aquí es complicado Y había eso La opción era de Coger una contra De marcar un gol Y el que tuviera la ventaja Seguro que tendría muchas opciones Pero bueno En la primera parte Ellos han tenido con el viento a favor Han sido más directos Ellos han tirado desde afuera Para eso está el portero Pero bueno Yo creo que después nosotros también Hemos dominado la segunda parte Hemos tenido opciones Pero no las hemos alcanzado Bueno No hemos jugado mejor que ellos Y ellos han ganado No creo yo que haya sido mejor que nosotros Tampoco Ellos han tenido sus ocasiones De juego directo Del córner A balón parado Lo que han creado peligro Tampoco han creado ellos Para desbordarnos Tanto ni con Luis Ligero Ni con Pichardo Y con futbolistas muy importantes Y nos han visto Ellos han sido También un juego muy directo Nosotros también Lo hemos intentado Y han tenido Han saca partido Nosotros no De la zona de abajo Han perdido Nosotros jugando Con rivales importantes Tanto con el sanluqueño Como con la olímpica Valverdeña Que son equipos Que por ejemplo Este equipo está Con opciones de ascender Y ellos quieren ascender Bueno Somos capaces de competir Bueno Vamos a ver qué pasa Qué va sucediendo Y a ver dónde nos pone la tela Estos son los resultados De los partidos disputados Este pasado fin de semana Balón de Cádiz 2 Grupo Empresa Bafán 0 Algaida 0 Rota 2 La Palma 2 Chiclana 0 Puerto Real 6 Almonte 2 Isla Cristina 2 Jerez Industrial 2 Chiclana 5 Canela 0 Guadalcacín 0 Sanluqueño 2 Tarifa 0 Olímpica Valverdeña 1 Así queda la clasificación general Por puntos esta semana En primer lugar El Palma con 52 puntos Le sigue el Olímpica Valverdeña Con 44 puntos Jerez 43 puntos Puerto Real 40 puntos Sanluqueño 35 puntos Isla Cristina 34 puntos Rota 32 Guadalcacín 30 puntos Jerez 30 Balón de Cádiz 27 Chiclana 26 puntos Chiclana Industrial 25 puntos Algaida 25 Grupo Empresa Bafán 22 puntos El Club Deportivo Canela 19 puntos Almonte 17 Y el Tarifa 16 puntos Otro escenario de interés En el deporte Estuvo ayer domingo En la última jornada Del Torneo Nacional De Tenis de Mesa 2013 Allí estuvieron Los palistas del Club de Tarifa Que lograron llegar A la segunda fase Tras la clasificación por grupos Así Álvaro Gainza Y Nerea García Se clasificaron directamente Como primeros de su grupo Y llegaron a octavos de final Mercedes Gainza Y Juan Pérez Como segundo de su grupo Lograron pasar a octavos En una previa clasificatoria Que salvaron con facilidad En los octavos Tuvieron diferente suerte Álvaro y Mercedes Pasaron a cuartos Tras vencer En sus respectivos enfrentamientos Juan Pérez Luchó por una plaza En cuartos Frente al campeón de Andalucía No lo pudo superar Pero acabó el partido Con un ajustado 2 a 3 Nerea García Logró llegar hasta octavos de final Se encontró con una jugadora Max experimentada De segundo año En su categoría Que logró frenar su empuje Con todo El club está muy satisfecho Con unos resultados globales Que sitúan a los palistas Tarifeños Entre los mejores de España También José Sanabria Y Juan Carlos Aranda Se trajeron de Málaga Resultados positivos Para el deporte local Dentro de una cita absoluta Que reunió a categorías superiores Y nadadores Más experimentados José Sanabria En 100 metros braza Quedó 30 en la general Y cuarto en su categoría Con un tiempo de 1 minuto 14 segundos Y 36 centésimas Se queda así A sólo un segundo De la mínima Para el campeonato De España infantil De invierno Que se celebrará En Palma de Mallorca Con todo El tiempo logrado Sí le garantiza Estar en el campeonato De España infantil De verano Carlos Aranda Por su parte Nadó Los 100 mariposas Quedando el 33 de la general Y el tercero En su categoría Con un tiempo De 1 minuto 2 segundos Y 57 centésimas Alcanzado este punto Es momento de hacer Un alto en el camino Para la publicidad No se vayan Porque después de ver Unos cuantos anuncios Continuamos en Tarifa Noticias Será momento entonces De la pizarra Conoceremos ahí La previsión del tiempo De cara a mañana martes También el número Premiado en el sorteo De la once de hoy O la farmacia de guardia Para esta noche en Tarifa Todo ello a la vuelta De estos consejos publicitarios No se vayan Depositar la basura En el interior De los contenedores Ayuda a mantener limpio El centro histórico de Tarifa Desde la Delegación Ciudadana De Limpieza Viaria Se invita a utilizar Los soterrados De la Puerta de la Mar Junto a la Estación Marítima Ello Ayuda a aliviar La carga de otros Más excéntricos También se pide Colaboración Ciudadana Para depositar Los residuos En el interior De los contenedores Dejar las bolsas fuera Genera problemas De salubridad Un pueblo limpio Es un pueblo con futuro Ayuntamiento de Tarifa En este 2013 Estás pensando en sacarte El carnet de conducir Pues no pierdas esta oportunidad En Autoescuela Luz Te lo seguimos poniendo Más fácil que nunca Te ofrecemos el curso formativo La teórica La tramitación de la documentación La tasa de tráfico Y el alta en internet Para hacer los test desde casa A unos precios increíbles Infórmate ya Tenemos clases de teórica Mañana y tarde Inscríbete La entrada son solo 50 euros Autoescuela Luz Más de 40 años Enseñando educación vial A los tarifeños Estamos en Calle Braille Junto al Tiznao Y neumáticos Manolo Díaz Ya puedes conseguir My Feelings De Miragosk En las principales Tiendas digitales De música Spotify iTunes Y Amazon MP3 Si te gusta La buena música My Feelings Te encantará También a la venta En CD En las delicias Deco Y fotos rojas No pierdas Esta oportunidad Consigue ya My Feelings De Miragosk En este 2013 En Pizzeria Italia Nº 1 Seguimos ofreciéndote La mejor comida italiana En Pizzeria Italia Nº 1 La calidad Es nuestra mejor receta Disfruta del mejor sabor A Italia En todos nuestros platos Y pizzas tradicionales Amasadas a mano Más de 25 años Con el pueblo de Tarifa Avalan nuestra trayectoria Ofreciéndote el sabor Y la calidad De siempre A precios Que te puedes permitir Compruébalo tú mismo Los sábados Y domingos Abrimos a mediodía Pizzeria Italia Teléfono para servicio A domicilio Gratuito 956 68 11 44 Pizzeria Italia Nº 1 Donde el sabor Y la calidad Se dan la mano Estamos en la calle Mariano Vinuesa Junto al cuartel De la Guardia Civil En Televisión Tarifa Estamos con nuestra gente Estamos con nuestros negocios Por eso Esta campaña publicitaria De Carnaval Y Semana Santa Te lo vamos a poner Más fácil Que nunca Publicita tu negocio Por tan solo 100 euros Y si quieres Por 20 euros más También la incluimos En Radio Tarifa Ahora tu negocio Llega a más público Por menos dinero Más información En el teléfono 956 68 41 86 Extensión 564 Área de comunicación Del Ayuntamiento De Tarifa Comprometidos Con nuestro pueblo 300 5 6 Si Alguien 64 10 Nos Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. En el tiempo destaca el descenso de temperaturas previsto para mañana martes, en especial las nocturnas que, según la Agencia Estatal de Meteorología, podrían descender 2 grados. Los vientos soplarán del noroeste durante la mañana y por la tarde rolarán a componente oeste. De acuerdo con la información difundida por el tiempo.es, mañana martes podrían aparecer chubascos a partir del mediodía. Los cielos se mantendrán poco nubosos durante el resto de la jornada. Atendiendo a los vientos, mañana predominará el componente oeste, aunque habrá intervalos del día en los que rolará oeste-noroeste. Así, durante la mañana y hasta primeras horas de la tarde, se espera que sople dirección y alcance rachas de hasta 39 kilómetros por hora. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Gracias! 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tras la pizarra, hacemos un último repaso por los titulares y si ustedes se acaban de incorporar, conocen así los temas que han centrado este Tarifa Noticias de hoy lunes 11 de febrero. Desde primeras horas de la mañana, los aficionados al carnaval han guardado cola frente a la taquilla de la Alameda para asegurarse un abono en las tres noches del concurso de agrupaciones. La venta de entradas sueltas se realizará a partir del miércoles 13 de febrero. Cerca de un centenar de vecinos participaron el pasado sábado en la repoblación de la zona del Pimpollar en el Monte de Facinas. Se enseñó a sembrar alcornoques, acebuches y quejigos en la décima edición del programa educativo Bosque Vivo. Al Tarifa le pudo el nerviosismo y acabó el encuentro de ayer con el marcador adverso de un gol a cero, encajado en propia meta. Los nadadores Aranda, con un tercer mejor puesto y Sanabria, con un cuarto, confirman su buen momento en el absoluto de Málaga. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Nuestro tiempo se termina, pero la programación continúa ahora en la televisión de Tarifa con nuevas entregas de la telecomedia La Casa de los Líos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página en Facebook y también a través de nuestra página web rtvtarifa.com. Volvemos a vernos mañana a partir de las nueve y media de la noche tras la telenovela. Gracias por haber estado ahí. Buenas noches. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias. Gracias.